hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de aventuras crossingeras y hoy estamos en chocolate en el pueblo de pablo y bueno antes de nada quiero contaros una pequeña historia que me ha enviado pablo junto a su pueblo y venga vamos a empezar que no me rollo y dice hace mucho tiempo en chocolate un pueblo de cuento en el que reinaba la euforia y la armonía ocurrió un hecho sobrenatural en una de las zonas más bonitas del pueblo crecieron los champiñones a los cuales que los comiese moriría el pequeño canal dejó de transportar agua potable pura está comenzó a transportar agua sucia y crecieron plantas negras algunos de los árboles se pelaron los cuales indicaban la desesperación y la muerte un día un vecino muy valiente decidió adentrarse en el bosque negro de noche y jamás volvieron a saber nada de él todo cambió pues un pequeñito vecino muy achuchable decidió poner fin a ese reinado de miedo no era más y menos que parches el cual dio un giro de 360 grados a la situación pues encontró la fórmula de hacer que el bosque volviese a su estado natural pero los vecinos decidieron que no ya que así podían atraer a nuevos turistas y hacerse famosos lo que hace la fama y bueno chicos ahora sí podemos empezar a ver este pedazo de pueblo después de la introducción y que decir pues creo que que lo solucionaron al cien por ciento porque mirar qué pedazo de pueblo dice que todavía queda alguna zonita de terror así que venga vamos a averiguarlo y como siempre os digo ya me dejaréis en la en los comentarios del vídeo pues cuál ha sido la zonita que más os ha gustado y todo eso así que venga vamos a verlo para empezar la plaza es preciosa los diseños que tiene me encantan con las florecitas moradas así los ladrillos en tonos rosas y luego el canal súper bonito por aquí tenemos conchas madre mía no nada más empezar y me caigo en serio pero porque jolines madre mía y bueno venga vamos para allá a ver mirar esta zona que bonita de los tocones este jardincillo con los tocones los arbustos y al gusto si a flores rosas aquí hay unos regalitos aquí regalos si venga vamos a abrirlos venga vamos a ver que tenemos venga a ver a ver a ver que nos ha dejado abrir a abrir ahí tenemos gafas zapatos a ver el vestido de campo oye o es cosa mía o últimamente dejáis todo el vestido de campo vale bueno había dejado una tirita también oh no no me quería sentar que me he equivocado pero bueno no pasa nada venga levanta el culín y venga vamos a ir cogiéndolo de aquí a ver igual esto digo yo que será para chico no a ver vamos a abrirlo zapato formal bermudas y la bermuda es de chico americana verde y corona imperial anda y al chico porque le deja una corona y a mí me deja un gorro de paja pues no tiene sentido muy mal muy mal y bueno venga vamos a continuar viendo y aquí mira que bonito el diseño este de del puentecillo digamos de con alambre así en alambre la verdad que es muy bonito muy bonito vamos por aquí vamos a los vecinos que no los hemos visto ya victoria parches azulino frida casandra gorrelmo pralín wolf y aurelia y celeste vale o qué bonito qué bonito a ver vas a ir por aquí vale que está el ayuntamiento con la escultura abstracta está vamos a meternos por aquí y vale aquí está la placita aquí tenemos un jardín donde tiene el tulipán rodeado de tulipanes también claro y luego tiene unos arbustos luego tenemos el reloj de flores con rosas rosas y naranjas que me lío yo sola a ver la bandera que no me he fijado cuál es a es un oso panda de chula que bonita aquí está la bomba de agua ahí vamos a echar un traguito oye este pueblo súper bonito eh hay que hago una aquí una fotito hola qué mono y luego aquí tenemos la estación donde yo os voy a decir el código de sueño aquí la trifuerza nada más entrar y el código para que podáis venir a chocolan es el 65 00 57 27 18 93 vale bueno a ver por aquí que tenemos tenemos aquí la campana y ahora a ver aquí tengo a mirar esta es la zona terrorífica dios mío ahí tenemos un monstruo dios qué miedo qué miedo que tengo los árboles pelados de los que él hablaba y los champiñones dios mío en serio aquí está la casa de parches que fue el que digamos ha vuelto a traer la paz al pueblo ya vamos a dejar la playita si tenemos algo vale no hay nada no hay nada así mirar por aquí son como jardincitos o algo así no no sé algo extraño es que no sé si lo tiene así idea vale lo tendría puesto porque ha dejado ahí las cosas y ya y bueno venga vamos a subir a ver dónde está dónde estás a ver dónde está tanto me han dado venga vamos a subir ahora sí y mirar aquí está el canal este que lleva el agua sucia y parece que tiene también sangre aquí sigue la zona ahí terrorífica vale pero aún así es una zona muy bonita dios mío me encanta me encanta chocolan es un pueblo súper bonito a ver qué más cositas para no dejarnos nada aquí tiene con los pinos también tiene un caminito con los tocones arbustos aquí la zonita de bambú y bien a ver por dónde puedo pasar por aquí perfecto y aquí además ir bajando hasta abajo vamos a hacer un pequeño descanso relax y ahora sí vamos a ver por aquí la zona de del molino vamos a hacer nuestro pequeño descanso oh qué bonita qué zona más relajante está muy chula muy chula a ver vamos a subir por aquí qué más tenemos tenemos jardincitos es precioso aquí tenemos una de las casas será su casa si mirar esta es su casa así en estilo la puerta japonesa y aquí está la zona de miedo vale y vamos a continuar por aquí mirar aquí los caminos secundarios qué bonito los diseños me encantan los diseños de este pueblo vamos a bajar por aquí a la casita entraremos ahora mirar a mirar aquí ha puesto el agua qué chulo queda así entre para hacer el corte donde se juntan todos muy chulo aquí la comisaría moderna mira y el círculo vale aquí ya nos vamos vale perfecto me estaba ubicando yo muy bien ahí tenemos un tocón con un canal y la zona del círculo donde tenemos plumitas champiñones y los árboles rositas que quedan preciosos unos tocones también y ahí por aquí tenemos la cafetería qué bonito jolín pedazo de pueblo qué curradísimo que está mirar eh aquí nos lleva a una pequeña placita así es como una placita con rosas azules y es como si estuviera escondida igual es la fuente la fuente de la eterna juventud o algo así una fuente que tiene poderes y la tenemos aquí apartada así escondidita solo para nosotros luego por aquí subiríamos a la estación digo yo o bueno a la zona esta de la campana una de las dos me gusta como ha hecho aquí las intersecciones también pues puestos con los arbustos los bambús y demás la verdad es que queda muy chulo muy chulo y muy original pedazo de pueblo dios mío me está encantando es tan bonito y bien pues la zona de arriba ya la hemos visto toda pero quiero ver la casa así que venga antes de bajar vamos a ir a su casita a ver qué es lo que lo que como como ha decorado la casa tengo curiosidad ostras que chulo es que además la historia de miedo digo al principio cuando lo he visto tan bonito tan bonito digo bueno digo pues ya lo habrá cambiado algo pero sí que es verdad que tiene ahí la zonita como él me dijo la zona de terror y la tiene muy muy chula me gusta un montón este pueblo como es un pueblo encantado un pueblo a la vez de cuento y terrorífico las dos cosas en una o sea que son dos estilos que me encantan que es los pueblos terroríficos que ya sabéis que siempre que en cuanto veo alguno lo grabo y lo aparte los pueblos de cuento la dulzura y todo madre mía que bipolaridad tengo y bueno aquí tenemos parece así como uy como si fuera una habitación de juegos o algo así no no lo tengo muy claro oh bueno vamos a pasar aquí a la primera habitación es como si fuera una sala de juegos diría yo es todo sala de juegos aquí hay enanitos que bonito es como un jardín vale el jardín y luego están las casas de los enanitos pero a la vez hay cosas grandes mira los cerditos que están por ahí sueltos por el campo los edificios donde viven los enanos las flores de nieve podrían ser incluso árboles oh precioso está genial genial madre mía me encanta visitar pueblos que tienen el curro que como como este pueblo y que a la vez pues tienen su historia y su cosa me dijo que lleva un montón de meses haciéndolo y es verdad porque yo con destino tal me pegué me pegué un año y pico hasta que dije lo he terminado y bueno al final lo destrocé para que pudierais venir a los saqueos no pero bueno ahora pienso volver a decorarlo y me tomaré pues el tiempo que haga falta y veamos aquí tenemos la colección esta de palacio muy bonita y es el dormitorio con la zona para descansar madre mía que imaginación tiene este chaval eh de todo un poquito y la verdad que todo genial yo también que el jardín como lo ha colocado como ha pensado todo con los enanitos las casas luego las huchas haciendo pasar pues como que son cerditos que están por ahí sueltos o bueno ese es mi punto de vista y aquí tenemos una habitación navideña pues con con los regalitos y todo y es lo que os digo que en esta casita veo también mucho de animal crossing happy home designer de la forma en la que decoramos en el nuevo animal crossing entonces no sé si os pasa a vosotros que desde que tenemos ese juego como que decoramos de otra manera ponemos los muebles como más cerca y no sé yo lo veo así incluso yo lo hago eh como que decoramos diferente otro pero no peor eh lo que digo siempre para nada simplemente pues de otra manera y también muy chulo y aquí tenemos la colección princesa que bonita veis con la tele súper cerquita que esto es muy de de animal crossing happy home designer que bonito me encanta me encanta me encanta me encanta jolín es que que bonito se lo voy a preguntar le preguntaré que si tiene animal crossing happy home designer pero yo creo que si si no lo tiene pues yo creo que se ha inspirado por ahí en ver creaciones porque no que se haya copiado eh ojo sino la manera de poner por ejemplo en animal crossing antes los muebles los separamos más no puede pasar pero sin embargo en el happy home como se pueden poner digamos como más cerquita y demás sobre todo en los tutoriales de principio pues como que ahora empezamos a decorar de otra manera y una aquí tenemos la esta sala mítica la tiene muchísima gente y es que es preciosa la sala de de Zelda de The Legend of Zelda solamente nos faltaría tener aquí a la princesa Zelda estaría guay eh que pudiéramos tener ahí con un DLC la ropa de la princesa así su peluca con su vestido precioso con la trifuerza me encanta una sala súper bonita y ahí estamos con Lynn a tope a ver a ver vamos a hacer una fotica aquí con Lynn a ver si puedo como mola me encanta jolín un 10 ves esto no es de animal crossing happy home designer esto es de animal crossing new lead esta sala pura y dura así es como se decora en new lead y no se si hemos subido si no si si que esta la princesa vale venga pero vamos a bajar ahora la siguiente zonita la de abajo vamos para allá y dios mio cuanto tiempo ya con aventuras crossing creo que que haremos para para marzo o abril haremos 3 años ya 3 años grabando aventuras crossing bueno a principio era visitas a pueblos o algo así hasta que lo empecé a llamar al poquito tiempo aventuras crossing y me acuerdo que empecé a grabar los pueblos japoneses ya que eran los únicos pueblos que había ya que no conocía a nadie con el juego a ningún español con el juego como yo tenía la consola japonesa pues lo tuve antes de que llegase aquí y la verdad que que tuve una suerte tremenda de probarlo el juego de la experiencia de poder probarlo antes de tiempo y todo fue una pasada y oh que bonito aquí tenemos también pues para darnos baños privados en pelotas jajaja de broma ahí también el baño termal apartadito aquí tenemos el corazón de luces y la torre de tokyo oh que zona ah mirad tenemos aquí un montón de proyectos cerquita además de los proyectos más bonitos digamos vale porque tenemos tanto la zona de picnic que es una zona preciosa luego detrás tenemos la torre de tokyo y el corazón de luces o sea que todo súper bonito o sea que todo súper bonito tenemos por aquí piruletas caramelos para endulzarnos un poco la visita que con un pueblo tan bonito ni falta nos va a hacer ahí está golfi y vamos a continuar a ver por aquí aquí tenemos otra casita como de cuento el géiser a ver tocones y arbustos y vamos a bajar hacia la playa vale la playa no tiene nada madre mía ya tiene bastante con el corro que tiene con el pueblo eh ya ha quedado francamente precioso mirad que entrada ha puesto en esta casita también súper bonita con el canal de agua luego el puente este que ha puesto así metálico me encanta el reloj de cuento mirad por aquí un caminito de bambú tiene aquí como si fuera su zona de viviendas ahí con las tres casitas restantes es el jardín zen con claveles y flores de nieve la lámpara de cuento qué chulo de verdad y mirad aquí otra placita con los champiñones queda genial y vamos a subir venga a ver por dónde vamos ay los ruedines que no los había visto y me he sentado vamos a ver un poquitín de agua venga ahí para para reponer energías y tenemos un parquecillo ay con la bola de barras ahí los ruedines y la fuente vale vale pues el parque también super bonito y por aquí ya terminamos el pueblo ya lo hemos visto todo vamos a hablar aquí con azulino qué bonito que es eh no hombre que no ha sido borde tranquilo que ha sido muy majo tampoco pasa nada porque me preguntes es normal has visto a alguien que no conoces en tu propiedad y has dicho pero bueno esta de donde sale y bueno chicos yo creo que voy a ir dejando el vídeo y nada pues eso espero que os haya gustado mucho darle like comentar compartir comentarme los sitios que más os han gustado del pueblo yo la verdad pues no sé con cuál me quedaría la zona esta donde está la torre de Tokio me ha gustado mucho me ha gustado también mucho una zona de arriba que la zona por ejemplo de donde digamos la zona terrorífica la verdad que también está bastante bastante currada la del círculo con las plumitas también es muy bonita es difícil difícil en este en estos pueblos decir solamente una porque es que hay tantas pero bueno chicos la plaza la plaza es preciosa la zonita está con con la bomba de agua y bueno chicos ha llegado el momento de despedirnos espero que os haya gustado mucho y nada lo dicho un beso a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.